Buenas noches Arroyondo y esto que dice Yo tengo la vida despierta Y yo tengo mi vida despierta Y porque se te reinaron Hay un mil de cosas para verte Porque tuve el coraje Pa' más tratar de olvidarte mil veces Pero ya se acabó Y me toca recibir todo lo que me Y abraza bien fuerte tu soledad Pensa bien delicioso a tu maldad Y hazle el amor al van En fin de tu amor es fatal Y sacudir tu miserable amor Y adentro de mi vida quiero verte Soy mucho pa' tu vida Eres de mala suerte Y yo te bote bien lejos de mi mente Y espero nunca salga Del basurero en el que en mí Ahora duerme Buenas noches Arroyondo Te quiero ver arriba Arriba Y donde están las mujeres solteras Y quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba 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 Música Y abraza bien fuerte tu soledad Y besa bien delicioso a tu maldad Y hazle el amor a tu alma No soy mendigo de tu amor fatal Hoy decidí marcharme a otro lugar Y sacudir tu miserable amor Hoy, hoy, ya dentro de mi vida quiero verte Soy mucho pa' tu vida, eres de mala suerte Y yo te bote bien lejos de mi mente Y espero nunca salga del basurero En el que en mí ahora duerme De todas maneras que viva Arroyondo Y nuestra alcaldesa María Hernández Muchas gracias Se acabó Primero que todo muy buenas noches a todos los presentes Me presento Antonio Slay